Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Hoy estamos trabajando específicamente en la intersección de la calle Belgrano y la avenida Yacucho, en lo que es la nivelación del terreno, para bueno, posteriormente entrar en la etapa de movimiento de suelo y bueno, obviamente luego la parte de hormigón. Estamos trabajando sobre una obra importantísima para la ciudad, como es la avenida Yacucho, una obra de más de mil metros de extensión, que abarca una de las principales avenidas de la ciudad, una arteria muy transitada realmente y bueno, realmente es una obra muy importante, no solamente para los vecinos, sino para la ciudad también en forma general. Estamos trabajando hace casi cuatro meses, la obra tiene un desarrollo de más de seis meses, así que venimos bien con los plazos, estamos trabajando siempre con Vialidad, que es quien nos certifica la obra y nos controla, así que bueno, realmente venimos a muy buen ritmo, ya tenemos casi el 60% de la obra en ejecución. El colector cloacal es una obra también muy importante, porque estamos hablando de un servicio primario, como es el servicio de cloacas, específicamente va a beneficiar a un gran porcentaje del barrio Villa Vanelli, que hoy por hoy, y por un problema de pendientes, no tienen posibilidad de tener el servicio, así que la obra ya está en un 85-90% ejecutada, estamos hablando de una obra que tiene un desarrollo del colector, de lo que es el caño principal, de más de 1200 metros de longitud, y una estación de bombeo que va a permitir que, bueno, impulsar ese líquido hacia el colector principal de la ciudad. Hoy por hoy, todo lo que es la parte de cañería ya está terminada, y están comenzando con los trabajos en la cámara, en la estación de bombeo. Esta obra, la obra de la avenida Yacucho, es un convenio con provincia, con vialidad, así que los fondos vienen a través de provincia, y el colector es una obra que viene a través del Fondo de Infraestructura 2017, también por provincia. La obra de la avenida es toda mano de obra y material de municipal, así que realmente es un esfuerzo importante para el municipio, porque estamos aportando no solamente el material, sino la mano de obra para llevar adelante esta obra, agradecerlo obviamente a todo el personal municipal, porque realmente trabaja en forma encomunada con nosotros para llevar adelante esta obra. La obra del colector es una obra que se licitó por los montos, y obviamente por el desarrollo de la obra, así que lo está haciendo la empresa que ganó la licitación oportunamente. El colector entendemos que en un mes y medio, dos meses, si el tiempo nos acompaña va a estar terminado, y esta obra yo entiendo que nos va a llevar tres meses por lo menos para terminar realmente con todos los detalles de obra. Pero quedando muy bien. Realmente quedando muy bien, la gente muy contenta, porque aprecia obviamente el esfuerzo que está haciendo la municipalidad, no solamente de la parte económica, sino también de la parte humana, y todo el impulso que le estamos dando para que esta obra realmente tenga el valor que tiene en realidad, porque ya te digo, es una arteria importantísima para lo que es el desarrollo de la ciudad, y la movilidad también. Acercate al hospital o CAPS de tu barrio para empadronarte, el empadronamiento es un moderno sistema de identificación de los pacientes, que permite ordenar y agilizar el funcionamiento del hospital, haciéndolo mucho más eficiente. El empadronamiento nos beneficia a todos. Municipio de Maipú. Música 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 La asociación de la asociación de apécolas maipuenses, es una asociación privada sin fin de lucro, en el cual nosotros tratamos de aprovecharla en todo lo que sea este tipo de desarrollo de actividad. Por un lado, con la sala comunitaria que tiene el municipio, que funciona con un cobro mínimo de costo para aquellos productores chicos que quieran extraer la miel y fraccionarla, el municipio le brinda ese tipo de servicio. Después de eso también, como se ha hecho un grupo que está en continuo tratamiento entre la asociación y la secretaría, lo apoyamos también en el emprendimiento que ellos llevan siempre, en la primer fin de semana de mayo, que este año es el 5 y 6 de mayo, de una espomiel, que es un ámbito que logramos hacer para que se acerquen los grandes exportadores y todos aquellos fabricantes de insumos de lo que es la actividad de material vivo como reinas y genética especial, y también la parte de cajones, de media alza instrumental que necesiten los apicultores, que generalmente tratamos de concentrarlo en lo que es la cuenca del salado. Bueno, ya venimos por cuarta edición, así que continuamos apoyando este tipo de actividad porque nos parece que es una actividad que tiene futuro a nivel de la cuenca del salado. Bueno, acá en Maipú tenemos una asistencia oficial de RENAPA de 120 apicultores. Los rindes son muy variables año a año porque dependen mucho del clima y del desarrollo tecnológico que apliquen los apicultores, pero están en un promedio entre 25 y 30 kilos por colmena, cada colmena de cada productor. El 90% de esta producción va a exportación directa, no se fracciona porque la demanda es esa actualmente, y en esa fiesta que se hace entre el 5 y el 6, suelen venir todos los primeros exportadores, en el cual consiguen los mejores precios a aquellos pequeños apicultores que no pueden tener conexión. Mejoraron, tuvieron años muy dispares, pero en este momento estaríamos hablando de 40, 41 pesos, más o menos, el kilo de miel a granel, para exportación y en tambores de 300 kilos aproximadamente. Ese es el precio que se está manejando actualmente. Siempre tiene pequeñas fluctuaciones, pero consideramos que este año va a ser importante acá en la zona porque con los problemas de sequía a nivel de provincia y de la zona de Entre Ríos y la zona de Núcleo, ha generado también bastante merma en el rinde promedio del país. La Epo se va a hacer el fin de semana del 5 y 6 de mayo, este año se va a desarrollar en el Club Jorge Llubri, por un problema operativo y de costos, y bueno, nosotros como subsecretaría apoyamos todo ese tipo de iniciativas que haga todas las ONG que estén en la actividad de producción. ¡Gracias! 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 Municipio de Maipú Va a ser un centro de atención primaria, en donde nosotros ahora estamos en la etapa de estructura de hormigón armado y levantamiento de mampostería. Va a contar con contaminaciones de primera calidad. Va a tener cuatro consultorios y a su vez se va a poder atender todo lo que es la parte odontológica y obviamente también va a tener todo lo que es la atención primaria. Así que bueno, feliz de poder llevar a cabo este proyecto tan aislado por todos los vecinos del barrio Belgrano y bueno, como todos sabemos, se está ejecutando y va en su ejecución y calculamos que en un par de meses vamos a tener la sede propia. De bien. Nunca hubiera pensado que iba a tener coche, a los 73 años y a falta acá. Yo creo que es una obra fundamental para la ciudad. Pero yo estoy tan agradecida, porque vos sabés lo que es la tierra, los camiones, camionetas con moteros. Tenía que vivir con las puertas cerradas porque se te llenaba toda la tierra. Así que nos vamos a estar conformes y nos vamos. Mi nombre es Alejandro Cóceres, yo soy el titular de la empresa que está haciendo la obra del colector cloacal. Bueno, en este momento nos faltan tres cuadras de tendido. Nosotros tenemos que llegar a Alcina y San Martín y ya ahí, una vez que terminemos, arrancamos con el Pozo de Bombeo, que más o menos será en tres semanas. Es una obra que va a beneficiar a todo lo que es el barrio Villa Vanelli. Obviamente que como todos sabemos, hay todo un barrio que se está haciendo nuevo y a su vez lo que va a hacer es eliminar todo lo que hoy se hace con los pozos ciegos. La gente lo que más tranquilidad que tiene es que las placas. Y con un pozo que teníamos que cuidar y que cuando llovía. Es cómodo. A mí la verdad que estoy contenta y feliz. Y era tan deseado que por fin lo tuvimos. Así que feliz de lo que se viene llevando adelante. Sabemos que la obra está muy avanzada y próximamente aquellas viviendas que hasta hoy tengan el Pozo seguramente les va a estar pasando la cruz. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.